Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí con Ricky Showman. Ricky, ¿cómo estás? Muy bien, Arrestos y Fuentes, saludándote. Ya tenemos rato que nos invitabas aquí a tus transmisiones, a tu espacio de Hoy Coahuila, a quien mandamos un saludo muy especial a todo tu grupo de seguidores y fans. Ya tenemos rato, Ricky, pero ahora quiero, bueno, agradezco los minutos que me estás concediendo, Ricky, pero quiero hacerte una pregunta. Tuvimos la oportunidad de presenciar la última presentación en el municipio de Nadadores, de Brincos Dieras, en donde se dio un, bueno, es que es nadadores. Ya hay nadadores de la cantera, pero bueno, lo conocemos como San Buena. Como San Buena, lo conocen. Bueno, ahí se dio una situación donde un chavo sube al escenario y trata de forzar a Brincos Dieras para que bebiera de la botella que el muchacho traía. Esto se hizo viral a través de las redes sociales y después un medio de comunicación sacó una nota donde decía que Brincos Dieras había declarado que este chavo lo golpeó. Ahora, todo eso generó bastantes comentarios hablando sobre Brincos Dieras, en cuanto a cómo se mofa de la gente y cómo utiliza la figura femenina para burlarse. Quisiera que me digas si tú consideras que la comedia de Brincos Dieras es misoginia. Bueno, ahí te va, ¿verdad? Es que él tiene un estilo muy marcado, ahí tiene un estilo muy marcado. De hecho, la gente sabe bien que yo, dentro de la comedia que yo manejo, yo también utilizo mucho a veces al público, ¿verdad? Yo soy carrilloso, pero siempre con un límite, con un límite. O sea, yo no me meto con cuestiones o no le pongo nombres a las partes de una mujer o esto y lo otro. A lo mejor él sí lo hace y le ha funcionado y la gente que va a verlo sabe a lo que va. O sea, sabe a lo que va. A lo mejor los que lo critican o los que hablan de él es gente externa que ve de repente lo que suben ahí a redes sociales y a lo mejor no les gusta. Pero yo te aseguro que la gente que va y paga el boleto va con las ganas y con el gusto de que les diga cosas, de que los agarre al puro pedo, salir en redes sociales y ser tender porque Brincos Dieras te dijo algo. Yo creo que es a lo que el público busca o a lo que el público se atreve, a lo que el público va a final de cuentas, ¿verdad? O sea, yo en lo personal, yo sí hay una línea muy marcada donde no me puedo brincar un poquito más arriba porque yo ya siento que yo, entonces yo, yo personalmente no es una comedia que a mí me gusta. A mí simplemente en mi comedia yo hablo a lo mejor de las partes nobles de una manera diferente y no le pongo el nombre específico tal cual. ¿Qué ejemplo sería, por ejemplo, la manera en que lo manejas, toda la manera con que lo maneja Brincos Dieras? No, no, yo simplemente digo, no, pues este, andaba el abuelito y ya no le funcionaba el pajarito, hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo diría eso Brincos Dieras? Pues Brincos Dieras lo dice tal cual, ¿verdad? O sea, ya no le jala la... así, ¿verdad? Entonces, y yo no, o sea, ni siquiera me atrevería a comentártelo aquí en el video, sí, porque no es mi estilo, no es mi manera de hacer comedia. Ok, tú, para finalizar, Richie, bueno, pues eres una persona con bastantes años en los escenarios a través de la comedia. Brincos Dieras, ¿cuál sería la diferencia entre Rick y Showman con Brincos Dieras en cuanto a la comedia en específico, independientemente de que se mofe de una manera muy particular o tú también de una manera muy particular de involucrar al público? Bueno, lo más así, lo más... la diferencia es que, bueno, pues él cobra 32 mil dólares en Estados Unidos y yo no, yo sigo cobrando cuatro bolas aquí en Monclovita la veía. No, yo creo que él vino a marcar una tendencia. Fíjate que te voy a decir algo, a mí en lo personal me ha servido mucho la comedia de Brincos Dieras porque, si bien es cierto, yo tengo muchos años haciendo este tipo de comedia, antes sí la gente así que, no, es que Ricky, no, es que esto, y hoy en día como que la gente, no, o sea, quiere que lo madres, o sea, va con el gusto de que, eh, Ricky, aquí estoy, o sea, cuando antes me decían, eh, conmigo ni te metes, y no voy a asesinar en el show conmigo, y ahora no, ahora, o sea, buscan, te digo, buscan figurar, buscan también sobresalir y buscan, es más, yo creo que alguien que Ricky Showman no le eche carrilla, es como si no hubiera ido a un evento, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si el que tiene, él tiene un estilo de comedia un poquito más agresiva todavía a lo que yo traigo, ¿verdad? Entonces, yo no podría dar ese brinco, la verdad, no podría, este, y él sí lo hace, y lo hace, y le sale de manera muy natural, porque él siempre ha sido así, entonces, bueno, es, 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 ahora sí que dicen, como dicen por ahí, el gusto se rompe en género, ¿verdad? O sea, hay gente que definitivamente no le gusta la manera en como yo trabajo, y es muy respetable, pero, hay mucha gente en la que sí, dijo Polo Polo un día, yo cuando iba a los bares, de 100 gentes, 10 no les gustaba que les rayara la madre y se salían, pero yo me di cuenta que yo trabajaba para el 80 o el 90% del público, y es lo que pasa conmigo, ¿no? Habrá gente que no le guste, y es muy respetable, habrá gente que no le guste brincos y eras, y es muy respetable, pero no por nada, llena teatros, llena bares, llena lugares a donde va, y es un éxito y un lleno total, o sea, volvemos a lo mismo, hay gente que sí le gusta eso, hay gente que sí le gusta, que utilice, o sea, el lenguaje un poquito más agresivo, más vulgar o más corriente, como tú lo quieres decir, pero, en mi caso particular, esa es la única diferencia de con brincos y Ricky Showman, que yo no he brincado a esa raya y ni la voy a brincar. Muy bien, Ricky, te agradezco. Muchas gracias, y ni de raya del otro lado, tampoco tengo visa, chinga madre. Ahí está, bueno, pues gracias, gracias Ricky, gracias a la gente que nos está viendo, Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, Jimmy Marquetín, que no nada más se come el churro, sino también lo hace de camarógrafo. También hace el churro, y aparte se come el churro. Aparte se come el churro, hoy Coahuila.